Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto va a ser muy rápido, ¿vale? Voy a meterme en Teachable Machine, voy a hacer un modelo rápido, no vale reírse. Lo bueno de ese actor es que lo puedes usar para esto. Entonces voy a hacer un reconocedor de estados de ánimo. Esto, aunque pueda parecer una tontería, puede detectar signos de depresión, ¿vale? Una persona, si tú la analizas cada día y ves la cara como la tiene, y ves muchos días que no tiene una cara feliz, pues puede mandar un mensaje de lo que sea. Pero también vale para detectar signos de senilidad, senilidad que está muy mayor, ¿vale? Hasta allí. Voy a hacer un proyecto de imagen, hay proyectos de imagen, de audio y de postura. En el otro hay un proyecto de texto que puedes distinguir, puedes distinguir textos. Y yo hice un detector de maltratadores, ¿vale? El maltratador, si buscáis, a mí me interesa el tema, entonces un maltratador va a empezar muy bien, os va a tratar muy bien, qué guapa eres, qué guapo eres, cómo me gusta estar contigo. Y poco a poco te va a ir introduciendo mensajes para minar tu autoestima. Por ejemplo, en esta foto no pareces tan gorda. Me está llamando gorda, pero te está diciendo que es tan mejor que en la vida real. O sea, cosas así. Si os interesa de verdad, podéis leer artículos que os dice un maltratador. Y es realmente interesante. Entonces puse diez frases bonitas, que no tiene que ser, te quiero mucho, porque los maltratadores también dicen eso, sino que tal, como está, como te ha ido el día, hoy parece feliz, me encanta como eres, eso también te lo dicen. Y luego otras frases que son claramente, están locas. Y entonces el sistema, yo escribí y me va diciendo si está bien o no. Yo sueño con un sistema eso para el WhatsApp, que te diga un momento determinado, una conversación, oye, este comentario no es... Y vosotros no sabéis todavía qué tipo de comentarios os pueden hacer daño. Tanto si lo hacéis como si lo recibís. Hice otro de audio, metí audios de reggaetón y audios de música. Sí, el reggaetón no es lo mismo que la música, no es música, ¿vale? Por eso reggaetón y música. Y ponía música y me detectaba si era reggaetón o no, ¿vale? Voy a hacer de imagen rápido. Esto tiene clase uno, tenéis que meter dos clases. Feliz, en este caso feliz y triste. Si os reís, voy a pensar que soy un magnífico actor y que os reís por eso. Puedo coger las imágenes de la webcam, vosotros no, porque no tenéis. Me pide permiso, sí. Y voy a... Está muy oscuro esto, pero bueno, ya está. Voy a hacer fotos de feliz. Es importante, yo no me estoy riendo, es importante tener cuantas más fotos mejor y no solo de frente, sino... Si giro la cabeza, si sonrío con dientes, sin dientes. La forma al 1 es óptima, en la clase aquella se hace mejor. No me estoy riendo. Esto no es para hacer gracia, ¿vale? Es para demostrar una cosa. No me estoy riendo. No me estoy riendo. ¿Quieres ponerte tú aquí? ¿Que hacemos la foto a ti? No que salta el antivirus, ya lo sé. Venga, sigo. ¿Ya? Triste. En una película, tú para ser feliz no puedes hacer esto porque esto es sobreactuar. En una peli con hacer... Ya se sabe cómo te sientes. ¿Vale? Entonces esto es para teatro, que te tienen que mirar a un montón de metros, sí. Pero aquí no. Aquí no debería, pero lo tengo que hacer. Que no os tenéis que reír, de verdad. Vamos a ver. Si sigues riéndote, voy a ver un parte y te voy a hacer la foto a ti de triste cuando tengas el par. ¿Ya? Raquel, salte un poquito. ¿Qué? Que te salga. Fuera. 10 segundos, espera que termine de grabar porque no me vas a dejar grabar. Venga. Venga. Yo sé por qué la llamo Raquel. No vas a parar. He tenido tu edad y he estado igual que tú, ¿vale? O sea que no te vas a parar. Vale, ya, 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 venga. Ahora voy a preparar el modelo. El modelo tiene una serie de parámetros. Y yo ya, tiene una serie de parámetros que dicen cómo va a procesar la red neuronal, que es una imitación de un cerebro con muy poquitas neuronas, como la, no me voy a callar. Ya sabéis la broma que iba a hacer. No voy a explicar cómo va, pero lo que hace es procesar la foto un montón de veces para ver las diferencias que tienen. Y hay una neurona que dice si está feliz y otra que dice si está triste. Y luego la foto nueva que meta va a pasar por ahí. Preparar el modelo. Ahora lo va a entrenar. Cuando más fotos meta, mejor. Ahora se está entrenando. Cuantas más veces repita lo que sea, mejor aprende. Ecuación de segundo grado. Cuantas más haga, mejor aprende. No hay que ser muy inteligente para saber que cuanto más tiempo dedicas a algo, mejor lo haces, ¿vale? Pero esto, para aprender, va a tardar muy poco, muy poco. Bueno, es tu opinión y no me interesa. Cuando tú sepas de esto, sabrás si es mucho o poco tiempo. Bueno, webcam, fijaros. Miráis feliz y triste ahí abajo, mirad. Sí, sí. Feliz y poco más. Y ahora triste. No falla en nada. O sea, a ver, ahora estoy feliz. Estoy triste. ¿Vale? Ahora, lo más importante. Me tenéis que mandar la URL. ¿Qué es? No. ¿Os podéis callar, por favor? ¿Os podéis callar? ¿Os podéis callar? Otra vez. ¿Os podéis callar? Y dejar a la gente terminar. Exportar modelos. Tenéis que subir el modelo. Una vez que está subido el modelo, os da una URL que es esto. Pues esto lo tenéis que copiar y mandármelo a mi correo. ¿Por qué? Porque si me lo mandáis en mi correo hoy, el próximo día que tenéis el móvil. ¿Y si lo tenéis hoy? Que tenéis el móvil. No, el móvil vuestro no lo vais a sacar, lo vais a hacer en casa. Pero lo vais a hacer el próximo día y lo vamos a probar con mi móvil. Pero vais a poder meter lo que tenéis que meter en el App Inventor. Si no tenéis esta URL y no podéis hacerlo, os voy a poner un cero y voy a suspender el trimestre. Así de fácil. Así que es mejor que lo tengáis. Pero a mí no me vale con esto. Yo voy a poner una tarea en la Moodle. Tenéis que tener la URL del modelo en mi correo. Y luego podéis guardarlo así. Lo podéis guardar en Drive. Que viene muy bien. Guardarlo en Drive. Yo he hecho esto ya siete veces. Voy a poner el ocho. Ya se ha acabado. ¿Vale? Se ha acabado ya. Ya se ha acabado. Y luego lo puedo guardar en mi ordenador con descargar el proyecto como archivo. ¿Vale? Vale. Primero. Segundo.